Bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Ramirez TV y en esta ocasión vengo a hablaros de cómo realizar una ampliación hardware al servidor NAS de QNAP TS877 ¿En qué va a consistir esa ampliación? En la instalación de una tarjeta gráfica externa, en la instalación de dos memorias tipo M.2 y por supuesto también en la ampliación hasta los 32 GB de RAM para tener un servidor NAS mucho más potente y un servidor NAS que va a pasar a convertirse en el servidor principal de mi casa ¿Queréis saber cómo se hace paso a paso la ampliación hardware de este servidor NAS de QNAP? y sobre todo el uso que le voy a dar ¡No os perdáis el vídeo! Bueno pues para ampliar el hardware de este servidor NAS de QNAP de la gama X77 concretamente el modelo TS877 lo que vamos a hacer es la instalación de una tarjeta gráfica externa la ampliación de la memoria RAM que trae de serie que es 16 GB la ampliaremos hasta los 32 GB y luego también colocaremos dos unidades de almacenamiento sólido de tipo M.2 para colocar estos elementos hardware que os acabo de describir lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa superior o carcasa del servidor NAS TS877 para ello tendremos que quitar los tornillos que tiene aquí justo en el borde de la carcasa dos en la parte izquierda, dos en la parte superior y dos en la parte derecha una vez que hemos quitado los seis tornillos ya simplemente tenemos que tirar un poquito hacia nosotros de la carcasa y después tirar hacia arriba para extraerla del servidor NAS dejaremos entonces así visible y manipulable todo lo que es el interior del servidor bueno la tarjeta gráfica que he elegido para realizar la ampliación de este servidor NAS TS877 es una tarjeta gráfica de la marca Asus concretamente el modelo GeForce GTX 1050 Ti que tiene una capacidad de memoria de 4 GB DDR5 esta tarjeta gráfica lleva un chip de nvidia con lo cual no hay ningún tipo de problema a la hora de compatibilidad con nuestro servidor NAS de QNAP TS877 vamos a abrirla bueno pues aquí tenemos la tarjeta GeForce GTX 1050 Ti como estáis viendo un aspecto bastante chulo y en lo que a puertos se refiere viene con un puerto DisplayPort, un puerto HDMI y un puerto DVI con lo cual vamos a ir bastante bien servido en lo que a conectividad se refiere vamos a colocar dos módulos de memoria RAM Fury HyperX de tipo DDR4 con una capacidad de 8 GB cada uno de ellos también vamos a colocar dos unidades de memoria de estado sólido tipo M2 de la marca Western Digital concretamente hemos elegido el modelo Western Digital Green de 120 GB cada una de ellas para colocar la tarjeta gráfica lo que tenemos que hacer es mirando el NAS desde la parte superior quitar estas dos chapitas que tenemos aquí en el lateral para quitar las dos chapas simplemente es quitar el tornillo que la sujeta a la carcasa ya tenemos aquí la primera y el tornillo lo utilizaremos para después colocar la gráfica y aquí tenemos la segunda cogemos la gráfica y le quitamos un plástico protector que lleva aquí el conector y tenemos que hacer coincidir la hendidura que tiene aquí el conector PCI Express con un saliente que tiene aquí el puerto PCI Express introducimos la tarjeta gráfica tal que así la hacemos encajar y presionamos suavemente ya quedaría perfectamente colocada y simplemente tenemos que sujetarla con los dos tornillos que hemos quitado bueno una vez sujeta por los dos tornillos ya tendríamos la tarjeta gráfica correctamente colocada tanto para colocar la RAM como las unidades de estado sólido tenemos que quitar este ventilador que tiene aquí el servidor NAS en un costado para quitar el ventilador primero quitaremos este tornillo que tiene aquí en la parte superior presionamos esta pestaña y para que lo veáis mejor voy a tumbarlo y hemos de quitar estos dos conectores que tiene aquí tiraremos de ellos suavemente hacia arriba y como veis ya el ventilador queda suelto aquí tenemos los bancos para colocar la memoria RAM y aquí tenemos los bancos para colocar las unidades de estado sólido M2 separamos las dos patillas del módulo a insertar cogemos nuestro módulo lo colocamos en el banco de memoria todo muy suave y presionamos hasta que se cierren las dos patillas veis ya están cerradas nos aseguramos de todas maneras y ya tenemos nuestro primer módulo de memoria colocado haremos lo mismo con el segundo abriremos las patillas cogeremos la memoria la insertamos en el banco todo muy suave una vez insertada presionamos las patillas blancas se cierran y el módulo queda perfectamente sujeto bueno y ahora vamos a colocar las dos memorias de estado sólido M2 y para ello también vamos a ayudarnos de los disipadores que trae el servidor NAS TS877 en el paquete cogemos un disipador sacamos su hierro así cogemos la base colocamos la memoria M2 justo encima colocamos nuevamente el disipador y lo sujetamos nuevamente con el anclaje presionamos un poquito y ya quedaría colocado repetimos la operación con la otra memoria y fijaos que ya tengo las dos memorias listas para ser colocadas en el servidor NAS cogeremos la bolsa que trae de tornillo etiquetada con M2 cogeremos dos tuercas y colocaremos cada una de las tuercas justo en los dos orificios más alejados de lo que es el conector del M2 una vez colocadas las tuercas cogemos la primera memoria la encajamos hasta oír un clic y después ahí en ese orificio colocaremos uno de los tornillos que viene en la bolsa para memoria M2 apretamos un poquitín y ya tendríamos la memoria colocada repetimos la operación con la otra memoria colocamos el tornillo y ya tendríamos la segunda memoria M2 colocada como estáis viendo ya hemos colocado la RAM y la memoria M2 con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es colocar nuevamente el ventilador que hemos quitado colocamos primero los cables de corriente que quitamos después encajamos el ventilador en el hueco destinado para ello nos aseguramos que los cables están bien conectados le damos la vuelta al servidor NAS encajamos la pestaña esta hasta abrir un clic y luego colocamos el tornillo que hemos quitado ahora colocamos nuevamente la carcasa en su sitio la encajamos suavemente y colocamos los seis tornillos que quitamos al principio bueno ahora que hemos instalado los tres componentes hardware dentro de nuestro servidor NAS QNAP TS 877 es hora de comprobar que se han instalado de forma correcta y también de daros algunas pinceladas del uso que pretendo darle para ello vamos a acceder al sistema operativo del servidor NAS QTS y la forma más rápida de hacerlo es usando QFinder Pro nos va a mostrar la lista de servidores que tenemos disponibles yo en mi caso tengo tres Júpiter, Saturno y Neptuno y una forma de identificar de forma fácil y rápida el servidor es hacerlo a través del modelo como veis aquí está que Neptuno es el TS 877 hacemos doble clic sobre él y entramos a la interfaz de QTS una vez dentro de QTS nos vamos al panel de control dentro del panel de control en la categoría sistema vamos a pulsar sobre la opción más nos vamos a estado del sistema y lo primero que vamos a comprobar es que la memoria RAM estos 16 GB adicionales que hemos instalado han sido reconocidos y funcionan de forma correcta esto lo podemos ver justo aquí en memoria total que como veis ya aparecen instalados 32 GB pero es muy importante ver los GB utilizables que tenemos he de comentaros que los dos módulos HyperX que os comentaba al principio del vídeo los he tenido que reemplazar por otros dos módulos distintos de marca Adata no eran compatibles y entonces aquí me aparecía 32 GB pero únicamente 16 GB de RAM utilizables muy importante que tengáis en cuenta esto a la hora de elegir una memoria RAM compatible en las notas del vídeo tendréis toda la información sobre los componentes hardware que he utilizado así como el lugar donde podéis comprarlos bueno una vez que hemos comprobado que la ampliación de los 16 GB de RAM que trae el QNAP TS 877 se ha realizado correctamente a los 32 GB que podéis ver en pantalla es hora de comprobar si también se ha realizado correctamente la instalación de la tarjeta gráfica externa para ello nos vamos a ir a la opción hardware del panel de control y justo aquí nos aparece la opción tarjeta gráfica bueno como podéis ver en mi pantalla la ha reconocido de forma correcta aquí tenemos la NVIDIA la G4 GTX 1050 Ti y lo interesante es este desplegable que tenemos justo aquí en la columna uso de recursos si mostramos las opciones del desplegable vemos que esta tarjeta la podemos asociar directamente al Virtualization Station para utilizarla con máquinas virtuales también la podemos vincular directamente a QTS por ejemplo para utilizarla como apoyo a la transcodificación de vídeo en las aplicaciones que sean compatibles y como veis en una tercera opción también la podemos asociar a Container Station caso que nuestros contenedores requieran de una potencia gráfica mayor yo en mi caso por motivos del cole me interesa mucho que esta tarjeta gráfica esté asociada a las máquinas virtuales con lo cual voy a elegir Virtualization Station como opción principal y una vez hecho esto vamos a pulsar sobre el botón aplicar que tenéis aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla hecho esto ahora mismo hemos establecido un puente entre la tarjeta gráfica y las máquinas virtuales que en un futuro creemos aquí dentro de este servidor NAS TS877 de QNAP también sería interesante la instalación de unos drivers específicos que tenemos disponibles en el App Center de QNAP abrimos el App Center buscamos NVIDIA veis que aquí aparece NVIDIA GPU Driver pulsamos ahí y pulsamos sobre el botón instalar esperamos unos ratitos a que los drivers se instalen bueno como veis ya es este el driver de la GPU de NVIDIA de forma correcta y esto nos va a dar mucha más compatibilidad a la hora de utilizar HD Station Linux Station o como os comentaba anteriormente la transcodificación por hardware más adelante aquí en el canal os enseñaré cómo afecta al rendimiento de las máquinas virtuales que tengamos creada en Virtualization Station el tener una tarjeta gráfica externa instalada en el servidor NAS TS877 de QNAP bueno y para terminar lo que vamos a hacer es probar las dos memorias tipo M2 que hemos instalado en nuestro servidor NAS para ello lo que vamos a hacer es usarlas para aceleración de caché nos iremos a la herramienta almacenamiento instantánea y como veis ya aparecen aquí las dos memorias M2 instaladas correctamente si queremos ver su estado pulsamos en alguna de ellas veis que nos pone que el estado es bueno y también podemos ver las características técnicas de dicha memoria si queremos acceder a la segunda seleccionamos en el desplegable el SSD M2 2 y como veis también tiene un estado bueno cerramos esta ventana y nos vamos a la opción aceleración de caché pulsaremos entonces sobre el símbolo más que tenéis justo aquí en el centro de la ventana y en el asistente pulsaremos sobre el botón siguiente bueno para implementar la caché lo que vamos a hacer es utilizar los dos discos M2 en RAID 0 de esta forma se va a crear un único volumen y se van a destinar los 120 más 120 es decir los 240 GB a lo que es la caché de disco en el servidor NAS TS877 marcaremos las dos casillas de verificación situadas junto a cada uno de los discos M2 y como veis justo aquí abajo ya te aparece el tipo de RAID seleccionado como RAID 0 en tipo de caché vamos a elegir la caché de solo lectura porque en RAID 0 nos va a dar un rendimiento de la caché más rápido ya que no vamos a tener riesgo de pérdida de datos al fin y al cabo la caché os recuerdo que es una memoria temporal es decir datos que son volátiles una vez hecho esto pulsamos siguiente de momento vamos a elegir un sobreaprovisionamiento del 10% que es el que me proponen por defecto y posteriormente en otro vídeo cuando estudiemos la herramienta de creación de perfiles SSD veremos si este porcentaje del 10% es óptimo o no para las memorias que acabo de instalar en el TS877 en lo que es el modo de caché voy a elegir entrada o salida aleatoria ya que a mi me interesa mucho el tema de la virtualización y es el que mejor rendimiento me va a ofrecer una vez configurado pulsamos siguiente y ahora en esta ventana lo que vamos a hacer es elegir el volumen de disco asociado a la memoria caché que acabo de crear como en mi caso solamente tengo BallRide 5 pues ya viene activo por defecto con lo cual lo único que haremos es pulsar sobre el botón siguiente aquí en el resumen comprobaremos que todo está correcto y ya pulsamos el botón crear pulsamos sobreentendido y aceptamos bueno como estáis viendo ahí ya se habría inicializado de forma correcta el grupo RAID 2 que es el grupo de memoria caché y ahora con el paso del tiempo veréis que esta memoria caché se va a ir llenando poco a poco hasta llenar el 100% y contendrá los archivos más solicitados por ejemplo en mi caso la web y los podcast para que sea más rápido su servicio al exterior bueno en un siguiente vídeo ya os mostraré la migración del TWS471 a este TS877 el cual va a pasar a convertirse en el servidor NAT principal de mi casa bueno pues nada más hasta aquí esta ampliación hardware del TS877 un me gusta me ayuda mucho a seguir creciendo en el canal una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta tierra y parte del universo mucha más información en jmramires.pro y no os vayáis no os vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí a jmramires.tv con otro vídeo muy interesante para todos vosotros hasta entonces un saludo